Una actividad interesante que veníamos trabajando ya hacía tiempo y pudimos hoy realizar la creación de este proceso de políticas públicas que tiene como finalidad justamente observar la problemática, las necesidades de la sociedad que circunda la universidad y poder trabajar en esta área en pos de las problemáticas esas y las soluciones a esas problemáticas. Por supuesto incluyendo a organismos públicos, privados, a docentes, a alumnos, a graduados una gran área de interacción para poder analizar las políticas públicas y las problemáticas sociales y desde lo académico poder trabajar en las soluciones de esos problemas.